A ti te daba igual sellar las cuevas. Me has traído aquí. ¿Por qué querías que viera esto? No, vale. ¿Tienes la llave? Vamos a por los mapas de esas minas, como he dicho. Y a conseguir dinamita para sellar todas las cuevas del valle. Una mierda. Tienes razón, no me sabe mal. ¡Que lo hayas visto! No te sigo, Mike. Hablo de la guerra que se avecina, con los Rip, la que esquizo tanto desea. ¿Crees que le importa cuántos mueran, en cualquier bando? Déjalo. Venga, vamos al lío. La puerta. Está cerrado. No se abre. Vamos. Hay que ver cómo subir. ¿A qué huele a muerto? Renacuejos. Sí, los huelo. Mala cosa. Nunca me han gustado los críos. Me ponían de los nervios. Era un tema delicado entre Elizabeth y yo. Que en plan descansa. No te gustan los críos. Creía que te gustaba a todo el mundo. Casi nadie, de hecho. Pero tolero a muchos. Incluso a errantes listillos. Vamos. No te gustan los críos. 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 Gracias.